Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las características de la mujer ideal en la nueva derecha. 20 características. El primer punto, la primera característica de la mujer ideal en la nueva derecha es, por supuesto, que ponga a Dios en el centro de su vida. Si no hay esto, todo lo demás va a estar desorganizado. Lo más importante, inclusive si te piensas casar con una mujer de la nueva derecha, es que esa mujer tenga a Dios como centro de su vida. La característica número dos es que sea católica, que sea cristiana, que crea en Cristo. Esto es el máximo esfuerzo de identidad para la unidad, que sea católica. La mujer sea probida. Esto es importantísimo, amigos. Pues imagínense, una mujer que no sea probida, no la queremos en la nueva derecha y imposible que esté con nosotros. Tiene que ser probida, 100% y hasta la muerte. Que sea tradicionalista, que sea tradicional, que le guste ser mujer con los roles tradicionales, históricos, milenarios, que tienen una base biológica de ser mujer, como, por supuesto, ser esposa, buena esposa, ser mamá, ser una buena madre, cuidar bien a los niños, educarlos, formarlos, educarlos en Dios, transmitirles la religión y los valores fundacionales de Occidente, servir como cohesión en la familia, proteger, cuidar, animar. Todo lo bello que siempre nos han regalado nuestras mujeres, nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras hermanas, y bueno, que ahora queremos que nos regalen nuestras esposas, nuestras hijas, ¿no? Ese es el papel tradicional. La característica número 5 es que esa mujer ideal ame a su marido y ame a la familia. Que no tenga un marido y que lo ignore, no le importe, no se fije, en fin, sino que ame a su marido. Si está casada, que ame, que ame profundamente a su marido. Y, pues, si no está casada, pues que ame a su familia, que realmente quiera a cada uno de los miembros de su familia, sean como sean, sean de la carrera que sean, de la orientación que sean, en fin, de la postura política que sean. Pero también que ame el concepto de familia, porque hay gente egoísta que nada más ama a su familia y todas las demás familias no les importan. Entonces, que ame a la familia. La característica número 6 es que esta mujer ideal sea una mujer leal. Es decir, que siempre tenga esta respuesta positiva para aquellos que confiaron en ella, que confiaron profundamente en ella, que nunca traicione, que no abandone a la gente que la ama, que no te deje colgado, que no te deje a la gente tirada, si está enferma, que apoye. Y, bueno, que además, pues, de ser leal, sea fiel, ¿no? Fiel, pues, si está casada, tiene pareja o tiene novio, que sea una mujer fiel. Esto no hay que explicarlo porque, pues, es obvio. La característica número 7, hermanos, es que la mujer sea íntegra. Es decir, que sea una mujer de una sola pieza. No a aquellas que en un lugar dicen una cosa, en otro lugar dicen otra cosa diferente o opuesta, contraria, sino que sea una mujer de una sola pieza, que lo que dice es exactamente lo que piensa, lo que siente. Que no haya dobleces, que no tenga rincones desconocidos, con mentiras, con cosas guardadas, que sea íntegra. Lo que estás viendo, lo que dice, eso es lo que es. Entonces, característica número 8, que sepa cocinar. Ya sé que me van a decir, bueno, pero esto no es muy importante y no sé qué. Pues, que sí es importante porque si tenemos una mala alimentación, todo lo demás fracasa, amigos. Todo lo demás. Tenemos que tener mujeres con nosotros que sepan lo que nos están ofreciendo como alimento, que sepan preparar esos alimentos, que sepan equilibrarlos y además, pues, de paso, que sea sabroso, ¿no? Porque, pues, también estar nada más comiendo en puros restaurantes, en puros lugares de la calle todo el tiempo, porque la mujer está ocupada o porque no sabe cocinar nada. También el hombre puede cocinar, por supuesto, pero, bueno, esto es un poco un rol tradicional. Es importante que sepa cocinar. Característica número 9, amigos, que la mujer ideal de nuestra nueva derecha tenga una carrera. Es decir, si no la tiene, hay que impulsarla para que la tenga, ¿no? Si está solamente con la secundaria, animarla a que vaya a la prepa y después que vaya a una licenciatura. Inclusive, pues, mucho más, ¿no? Bueno, maestrías, doctorados, está bien que esté bien preparada académicamente. Es importante que no se quede con estudios limitados. Queremos mujeres que sí estén preparadas. Así como que sepan cocinar, que es algo muy tradicional, también que puedan contar con una carrera. Característica número 10, que sea trabajadora, que sea industriosa. Porque realmente hay personas, hombres y mujeres, que, pues, no hacen nada. Las cosas no se van a hacer solas. Queremos mujeres que se empeñen en sacar adelante los resultados, en sacar adelante la familia, en sacar adelante la nueva derecha. Entonces, pues, que sean trabajadoras, industriosas. Esa es la clave para salir adelante. Trabajar, echarle con todo. La característica número 11 es que la mujer ideal sea cristera. Esto para nosotros en la nueva derecha es algo importantísimo. Porque ser cristero hoy en día, por supuesto, no significa tomar las armas, ni mucho menos. Somos gente de paz. Queremos la paz. Pero también tenemos que tener una misión y vocación de defender nuestra religión, defender a Dios, defender nuestros valores. Y eso es lo que hace un cristiano hoy en día, igual que un cristero. Cristero es dar un paso más de ser cristiano y tener una posición de combate en defensa de nuestras tradiciones cristianas. Queremos mujeres cristeras. La característica número 12, que la mujer le entre a la contrarrevolución cultural. Esté consciente que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada frente a toda esta moda secular del supremacismo progresista, del socialismo, del comunismo, el aborto, el supremacismo feminista. El supremacismo del falso arco iris, el LGBT, etcétera. Sino que tenemos que tener una postura de combate y no la va a venir a hacer nadie por nosotros. Tenemos que meter las manos en esto. Hacer la contrarrevolución cultural en el nombre de Dios. Ese tipo de mujeres son las que queremos. La característica número 13, hermanos, es que la mujer sepa manejar porque es algo indispensable poder trasladarse de un lugar a otro, llevar gente, llevar a la mamá, llevar al papá, llevar a los niños, llevar al marido, si el marido no puede manejar o algo. En fin, que sepa trasladarse en vehículo, tenga o no tenga, que esté preparada también en eso, que pueda manejar. La característica número 14 es que la mujer sepa hablar inglés. Es importante, pues, por obvias razones, que pueda tener oportunidad de estudiar este idioma y dominarlo, porque, pues, ya saben, muchísimo conocimiento. Hay que leerlo, hay que estudiarlo en inglés y nos abre mucho las puertas para hacer nuestra contrarrevolución cultural. Que, por supuesto, tenemos mucha hermandad con la gente del movimiento MAGA de Estados Unidos y, por muchas otras razones, académicas, profesionales, espirituales, es importante el inglés como una llave para acceder a hablar, a dialogar con muchísima gente de todo el mundo. No solamente de Estados Unidos, de Inglaterra, sino realmente de cualquier otro país en donde no hablen español, podemos hablar en inglés. Es importante que la mujer pueda tener un pasaporte y también que tenga visa de Estados Unidos para poder viajar y estrechar nuestros lazos en esta contrarrevolución con nuestros hermanos católicos, cristianos, que piensan como nosotros en un país como Estados Unidos, donde 75 millones de personas votan por la derecha conservadora, la de Donald Trump. La característica número 16, hermanos, es que la mujer sepa manejar armas de fuego, que sepa disparar. No importa que me critiquen, en Estados Unidos saben ustedes perfectamente que este derecho sí se aplica. Puedes tener armas en tu casa, puedes inclusive portarlas y, pues, por supuesto, si se ofrece la ocasión, pues, usarlas. Y es importante que la mujer esté preparada para poder hacerlo, que no piensen que esto es una cuestión que nada más tiene que ver con los hombres. También la mujer debe saber disparar, debe estar preparada para defender legítimamente a sus seres queridos, a la familia y defenderse ella sola. Vamos a pensar en México, un país con tanto peligro para las mujeres. Sería muy bueno que pudiéramos promover que la mujer pudiera portar un arma, porque de esa manera muchos cobardes que agreden a la mujer, que la ofenden, que la roban, que la asaltan, que la manosean, que la violan. Entonces, encontraría una mujer preparada o que les ponga un hasta aquí a sus agresiones. Queremos mujeres fuertes, mujeres que sepan manejar armas. La característica número 17 es que la mujer de la nueva derecha pueda usar velo y falda larga en la misa. Por supuesto, si es misa tradicional en latín, ya saben, hay que usarlo así, es obligatorio. Pero aún cuando sea una misa, vamos a decir, de las común y corriente, moderna, que también pueda usar el velo y la falda larga, porque tenemos que ir creando, hermanos, hermanas, un lenguaje propio de nosotros, un lenguaje que incluya también una forma de vestir. Por respeto y porque nos apegamos a los fundamentos bíblicos, es importante que la mujer pueda vestir de esta manera en misa. Y si es además fuera de misa en algún lugar, con su velo, su falda larga, se ven guapas. Es una forma de guardar respeto, es una forma de mostrar un rostro que no va con el rostro moderno. Queremos combatir aquello que es negativo de la modernidad. Tenemos que crear una contramodernidad. Y la manera, el ángulo, el enfoque con el que tenemos que hacer esta contrarrevolución es un ángulo católico, un ángulo cristiano. Por eso recomendamos esto. Sí, el punto número 18, mis hermanos y mis hermanas, es que, por supuesto, no importa si la mujer ideal en la nueva derecha es alta, chaparrita, más delgada, más llenita, más gordita, si es blanca, si es pelirroja, si es morena, si es de raza negra, si come esto, come aquello. Pero no importa nada de eso, o sea, cualquier mujer que tenga estas características es perfectamente bienvenida y además, pues, que aporta mucho a la causa porque no podemos estar nada más con una sola raza o una sola condición socioeconómica, ¿no? Mujeres que son trabajadoras domésticas, mujeres que son meseras, mujeres que son empleadas de una tienda, de un almacén, como también las que son médico o que son ingenieras o que son secretarias, todas son bienvenidas. No importa, tenemos que estar más allá de todo esto. En ese sentido, todas son bienvenidas. La número 19 es que la mujer sea alegre, pero en un buen sentido, por supuesto, que la alegría de nuestro Señor se vea reflejada en su rostro, en su vida, en una actitud realmente positiva, de hacer las cosas, de avanzar, de tener amor para nuestra causa, amor a Dios, amor a su semejante, hacer las cosas con paciencia, con alegría, con orden, de buena manera, a este tipo de alegría, de existir como una forma de agradecimiento de que estamos vivos, una forma de agradecerle a Dios nuestro Señor. Estamos vivos, es eso, es la alegría. Queremos mujeres con este tipo de alegría espiritual. Y por último, mis hermanos y mis hermanas, el número 20, la característica 20 de la mujer ideal, en la nueva derecha, es que sea arremangada. Con esto quiero decir, una mujer que está dispuesta a ayudar en todo lo que haga falta. Vamos a decir que si vamos manejando y se nos poncha una llanta, por supuesto que el hombre debe de cambiarla, debe saber cómo cambiarla, no va a estar dependiendo de la mujer, bonito se va a ver, pero la mujer debe estar dispuesta a arremangarse, si tiene que bajarse, ayudar, no quedarse nada más de princesa esperando que el hombre haga todo. También ella que cuando menos tenga la disposición de hacer las cosas. Lo mismo si ocurre algo en la calle, un imprevisto, que la mujer siempre esté dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por la causa de Dios, por la causa del bien común, por la causa de la nueva derecha y para nuestra contra revolución cultural. Gracias hermanos, que Dios los bendiga. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe.